Sí, buenas tardes familia, te habla Joe Rivera de acá de Profiles International Realty en Orlando, Florida. Mira, ¿estás buscando trabajo? Mira, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 hoteles aquí al sur del aeropuerto. Salí del aeropuerto, en la primera luz que vi, doblé para la derecha y ahora estoy hablando a la derecha otra vez. Aquí hay hoteles, quiere eso decir que hay 7 hoteles, uno detrás del otro, o sea en un día, puede venir aquí y aplicar en 7 lugares el mismo día, ¿ok? Aquí están buscando para el front desk, están buscando para limpiar cuartos, están limpiando para choferes que vayan y recojan a la gente en el aeropuerto, están buscando personas que limpien, están buscando personas que corten la grama, están buscando personas que limpien el lobby, personas para bregar con la piscina, personas para bregar con el aire acondicionado. Pero aquí trabajo, hay, todas las personas que hasta ahora yo he enviado aquí y les he dado este consejo, han logrado conseguir un trabajo, a lo mejor no es el trabajo que vas a tener por el resto de tu vida, pero si estás buscando llegar y empezar a trabajar, este es el sitio que te recomiendo. Al sur del aeropuerto, sales del aeropuerto, yendo para Semona, estás yendo al norte, en la 436, la primera luz, que no sé el nombre, doblas a la derecha y aquí está, mira, mira todos los hoteles que hay aquí, mira, ahí están choferes, corta la grama, personas que pinten, aquí hay trabajo para el que quiera, te lo tienes que ganar, no hay garantía de nada, estás compitiendo con otras personas, pero si vienes con una buena actitud y vienes con interés de trabajar y echar para adelante y meter mano, mira, este sería el primer sitio, y ya que estás aquí, mira, en el aeropuerto, tómate un salón de esos gratis, te vas a parquear el cajo aquí, te vas para el aeropuerto y en el aeropuerto hace falta de todo, hay más de 30 líneas de aérea, hay más de 20 compañías de alquiler de autos en el aeropuerto. ¿Qué estás esperando? Este es el lugar, quieres progresar, quieres echar para adelante, te estás buscando trabajo, alguien me dijo, Joe, ¿tú me garantizas el trabajo? Y yo, no, yo te garantizo que aquí hay trabajo y si metes mano lo vas a conseguir. So, de nuevo, soy Joe Rivera, mi número 321-218-6400, trabajo para Profiles International Realty, pero entiendo que si me vas a alquilarlo, me vas a comprar una casa, necesitas un trabajo primeroso, por eso estoy aquí para ayudarte. Mi número 321-218-6400, soy Joe. Aquí para ayudarte. Cuídate hermanito.